¿Qué onda, banda? ¿Esto va a ser el video número? No sé, siguiente capítulo, dejemos el siguiente capítulo. ¿Sí pudimos rescatar los audios? Eh, no los audios, no, porque estaba Victor. Pero digamos que Luis hizo magia élpica y recuperó el trabajo. ¿Qué te gira la banda? Este, que no chinguemos que quieren más Mortal Kombat. ¿Ya saben que este... ya petateó? ¿Quién? ¿El video? ¿Cómo que petateó? ¿Así que ya es el último? No, se los acabas de arruinar. Pero tú haz nomás en la descripción del video voy a decir que este... ¿Parte final? Parte final. Espérate que me estás metiendo una putiza. Mira nada más, R2 defensa. ¡Toma! Según tú dices que ese no duele, ¿no? ¿Y por qué no tiene? Es mujer. ¿Usted se alegra? A ver. ¿Y entonces, Victor, todo tu trabajo? Este... no, tú sé que eso le pasa por estar comiendo tantas Victor galletas. ¿Otra vez recayó al veterinario? ¿No le dio mal de puerco? Del fucking porking. Puerking. Ayuda, Jackie. Ayuda, Jackie. Ay... Te dieron una buena. Qué delicadeza. Puedo luchar. Jackie? No es nada. Como en Irak. ¡Lárguense. Nosotros nos ocupamos. ¿Qué? Solo estorbaríamos. Ni pensarlo. Demonios. Tengan cuidado. Nos veremos después. No. 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 Saborean tu carne. Escarban. Crecerán en tu interior. Roerán tus entrañas. Por los dioses. ¡Papá! No! No. 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 Primero el padre. Luego la hija. Tendrán el mismo sabor? No. No. ¿Ahorita que esta es la serie? ¿Cuál serie? La de Dragon Ball, que se llene, ¿qué crees que deseas? Pues este... Ay, espérame Espérame, ahorita te contesto Pues es que se supone que... Mira, puro basic combo Habían dicho que Bueno, la primer película esta de la Batalla de los Dios Si va a ser el intro, ¿no? ¿Si? Según yo, ajá, para la nueva serie Entonces supongo que van a Seguirse por ahí y se van a enfrentar A los otros Dioses, supongo Mira nada más Por estarte escuchando La fase 4 ya... ¿Quedó esta? Ajá Y ahorita que a los hombres se les sumen, ¿no? A los hombres se les sumen, les... Les revientan A que la hagan A que la hagan No, si te agarran con ese combo en línea fuiste ¿Están bien? Mmm... Si esta complicado zafarse ¿Si ya no estas aplicado? No, es que yo no se jugar con ninguna de las dos Creo que ya se vio, ¿no? Mira nada más Norma, ven A ver, cállate Déjame con el centro Tomas Topaste arriba, arriba, abajo, abajo Jejejeje ¿Por qué te crees tu palabra? Jejejeje Debe ser... Uno... Ahí esta ¡Ay! Me va a ganar esta pendeja Así se puede, man Jejeje ¡Ay! Por cierto, había una pregunta que... Que había hecho Vito Pero se perdió La de... Que era... Que querían que fuera Ajá ¿Ah, le hizo Vito? No, acuerdo Jejejeje ¡Ese Vito! Jejeje Pero si si la hizo, ¿no? Si Ya pregunté si van a sacar Beard de los dos O pesca Jajajajajajajaja El es el bicho y yo el parabrisas Hola Primo Ya soy mayor para eso No Ve, por Shinnok Pero... Te quiero ¿Papá? Así que eres la cachorra de Johnny Cage Apropiado que extermine a todo su linaje Si lo quieres, sobre mi cadáver Si, así está mejor Observe, señorita Cage Como desgarro la carne de su padre Esto es lo que les espera A los que me desafían Una muerte atroz, exquisita ¡Hijo de puta! Mierda, lo llevamos en la sangre El poder de tu padre no te salvará Lo esperes sobre mí No mames, te voy a ver si se pone pendejón A ver, pero no voy a usar, ¿verdad? Siempre ha sido así en Mortal Kombat Digo, muchos años De hecho, esta creo que es la primera vez que tú puedes usar la gordo ¿Tampoco? No sé que sí se volvió No, en el 9 estaba el personaje seleccionable a Sheevan Que es de la misma raza que Ojo Pero no fue hasta este que lo metieron ya como personaje jugable Pero no está Pero no está No juega ningún rol, ¿verdad? Aquí no Es que no me acuerdo si se murió en el anterior Fíjate que No está tan difícil Pero más bien es que esto es muy pendejo para usar a Cassie Cage Pero con otros personajes No me ha podido ganar De hecho, él está más fácil que Shao Kahn, que era el malo del anterior ¿Y cómo peleas con él? Ah, pues cuando haces Ya ves que Bueno, aquí está el modo historia, ¿no? Pero también están las Pues la escalera, la clásica Sí La de tú contra otros ocho babosos Mira nada más por estarte contestando ¿Mandé? Los edificios, ¿tardas? Ah, bueno, las torres les llamo O escalera Y ahí, pues tú seleccionas a tu personaje Y al final te enfrentas con este Escois Mira, fíjate como se la revienta Take it, bitch Que no va a poder tener hijos Ay, ojalá le gane al menos un round Porque si no la banda va a pasar Estoy muy pendejo Bueno, ya lo han de pensar ¿Y qué tal, Goro? Pues lo usamos en la reta Te acuerdo Ah, se perdió Este... ¿Sí, Goro? Pero no estoy segura que sí se podría usar No Y... Había un video donde según él ganaba ¿Pero en cuál, Goro? O sea, ¿de qué Mortal Kombat te estás hablando? No, mejor no fue el viejito Que según él No 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 Nunca se ha podido usar ahora Según yo, nunca No tengo idea Pero según yo Esta es la primera vez que lo puedes Lo puedes usar Míratela Míratela Míratela, Cristiano, tu trameo Y ahorita ya se viene un trameo por la tele Este... A ver, salió... ¿Ya hizo que fue el primero? No, sí fue otro, creo Antes de Jason No, creo que fue Jason Este, entonces se viene... Es que van a ser cuatro Son cuatro, creo Uno es Jason Otro es Depredador Pero este todavía no tiene fecha de... De salida Y ese sí lo quiero comprar Este... Otro es... Ah, Tremor Y una mujer La que sale aquí de amarillo En la nueva historia Sí te acuerdas, ¿no? Sí Moreno Sí Ella Van a ser ellos cuatro Nada más Supuestamente ¿Quieres que saquen más? Pues dijo... Netherrealm Que si tú Querías... Bueno, más bien que si tú No sé Que si nosotros queríamos Este... A los demás personajes Que salen en la historia Sí Sí Los podría sacar Como DLC Que serían Baraka Quizás este Baboso No, man ¿Crees que sí? Probablemente ¿Cómo crees que te pongan? Rain No, pues Obviamente Le bajarían de De huevos A sus daños Porque sí te baja más Pero te digo que este güey No mames Está mucho más sencillo Que Shao Kahn Yo me acuerdo que la primera vez Que peleé contra él En el Mortal Kombat Pasado fácil Fácil Perdí unas Ocho o nueve veces Y ni siquiera era el modo historia Era el modo escalero ¿Se puede dejar aquí? No No, se supone que se murió en el anterior Es que lo sacan Quien sabe A lo mejor en el siguiente Mortal Kombat Ya sale Como personaje jugable Digo así le pasó a Gordo Jajaja Jujuro con las bolas de poder Onch Jajaja ¿Qué vas a pedir, man? ¿Qué vamos a la banda? ¿Qué te quedan tan mal? Bueno, en la facultad Un amigo Me ha dicho Que si le vamos a entrar al Witcher Que porque él sí lo quiere ver Pero con nosotros Pero bueno, banda Aquí nos despedimos nosotros Tenemos Facebook Twitter No, Twitter no Facebook Suscríbanse Compartan Y comenten Adiós Nos vemos, banda Fuiste tú Genial Cassandra Cage Ponme En el Jinsei ¿Qué? ¿Pero este matará? Debo purificarme Ahora Debo purificarme ¡Pero espero! Iruni no Kami wa Watashi wa ¡Ah! ¡Sí! ¡Yokashimasu! ¡Wa! ¡Yokashimasu! Pero este es el wollen, ¡ah! 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 ¡Arg! ¡Ah! Retiremos. ¿Ese paseo lo aplazamos? Sin paseos. Piscina. Con cocteles. Hecho. ¿Está vivo? Apenas. Le ayudaré. Ve con tu padre. Y pensar... que me preocupaba que salieras con chicos. ¿Temías que llegara con alguien como tú? Graciosa. Bonita. Salve el mundo. Mi trabajo aquí ha terminado. Por aquí. Aquí. Aíslen a Shinok y Deborah. Traigan al médico. Tranquilo. Te curaremos. Tendrías que haberla visto. Kaz le dio su merecido a Shinok. Lo creo. Y tú. Lo hiciste bien con tu equipo, Johnny. ¿Lo escuchaste, Kaz? Me llamó Johnny. Tal como pensé. He permitido durante mucho que la Tierra sufriera los horrores de la guerra. Una y otra vez derrotamos a los enemigos, pero no exigimos compensación, ni pago de ninguna clase. ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas. Más agresión inútil. Nuevos gobernantes del infierno, escúchenme. Ya no me limitaré a defender la Tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. No mostraré piedad, ni cuartel alguno. Shinok era un dios antiguo, imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte. No ser llaman, ni cuartel otros. No ser llaman, ni cuartel algún. No ser llaman, ni cuartel algún. No ser llaman, ni cuartel algún. En uita llaman, ni cuartel algún. Si fuimos conozco, no lo se siente agradecido. Si fuimos conozco. Qué fuimos conozco. ¡Gracias!